Juego de Tronos Lo he velado yo, dijo Sir Barry St. Selmy mientras contemplaban el cadáver del carro. No tenía a nadie aquí, me han dicho que su madre vive en el valle. A la luz pálida del amanecer, el joven caballero parecía dormido. En vida no fue atractivo, pero la muerte le había suavizado los rasgos vastos y las hermanas silenciosas lo habían vestido con su mejor túnica de terciopelo. El cuello alto ocultaba los destrozos que la lanza le había causado en la garganta. Eddard Stark miró al muchacho y se preguntó si había muerto por su culpa. Un banderizo de los Lannister lo había matado antes de que Ned tuviera ocasión de hablar con él. Pura casualidad, ya nunca lo sabría. Hugh fue escudero de Hon Arryn durante cuatro años, siguió Selmy. En su memoria, el rey lo nombró caballero antes de emprender el viaje hacia el norte. El chico lo deseaba con todo su corazón, no estaba preparado. Nadie lo está. Ned había dormido poco y mal y se sentía tan cansado como si tuviera mil años. Ned lo cubrió con la capa, una tela azul manchada de sangre, bordeada de lunas. Cuando la madre preguntara por qué había muerto su hijo, le dirían que había luchado para honrar a la mano del rey. Eddard Stark reflexionó con amargura. Esto era innecesario. La guerra no es ningún juego. Se volvió hacia la mujer que estaba junto al carro. Vestía de gris y tenía el rostro oculto. Solo se le veían los ojos. Las hermanas silenciosas preparaban a los hombres para la tumba y mirar el rostro de la muerte era un mal presagio. Enviad su armadura al valle. A la madre le gustará conservarla. Vale al menos una pieza de plata, señaló Selvarristan. El chico se la hizo forjar especialmente para el torneo. Un trabajo sencillo pero de calidad. No sé si habrá terminado de pagar al herrero. La pagó ayer, mi señor, y a un precio muy alto, replicó Ned. Se volvió de nuevo hacia la hermana silenciosa. Enviadle la armadura a su madre. Yo trataré con el herrero. La mujer hizo un gesto de asentimiento. Más tarde, Selvarristan acompañó a Ned a la tienda del rey. El campamento empezaba a despertar. Las salchichas chisporroteaban sobre las hogueras e impregnaban el ambiente de su olor a ajo y a pimienta. Los jóvenes escuderos corrían de un lado a otro cumpliendo los encargos de sus señores, mientras bostezaban y se desperezaban. Un criado que llevaba un ganso bajo el brazo clavó la rodilla en el suelo al verlos. Mis señores, murmuró mientras el ganso graznaba y le lanzaba picotazos a los dedos. Los escudos situados ante cada tienda identificaban a sus ocupantes. El águila plateada de Baramar, el campo de ruiseñores de Bryce Caron, el racimo de uvas de los Red Wine, el jabalí pinto, el buey rojo, el árbol en llamas, el carnero blanco, la espiral triple, el unicornio púrpura, la doncella bailarina, la víbora, las torres gemelas, el búho con cuernos, y por último, los blasones nivios de la guardia real, que brillaban como el amanecer. El rey tiene intención de pelear hoy en el combate cuerpo a cuerpo, dijo Ser Barristan, mientras pasaban junto al escudo de Ser Merin, que tenía la pintura saltada y un corte profundo allí donde la lanza de Loras Tyrell había chocado contra la madera al descabalgarlo. Sí, asintió Ned sombrío. Jory lo había despertado la noche anterior para llevarle aquella noticia. ¿No era de extrañar que hubiera dormido tan mal? Se dice que las bellezas de la noche se diluyen en el amanecer y que la luz de la mañana repudia a los hijos del vino. Ser Barristan también parecía preocupado. Eso se dice, asintió Ned. Pero no se aplica a Robert. Cualquier otro reconsideraría lo que dijo en una bravata de borracho, pero Robert Baradeon lo recordará, y si lo recuerda, no se echará atrás. La tienda del rey estaba cerca del agua, y la niebla matutina del río la envolvía en jirones grises. Era la estructura más grande y opulenta del campamento, toda de seda dorada. Junto a la entrada estaba la maza de Robert, junto a un inmenso escudo de hierro, en el que se veía el venado coronado de la casa Baradeon. Ned había albergado la esperanza de encontrar al rey todavía en la cama, inmerso en el sueño del vino, pero la suerte no lo acompañó. Cuando llegaron, Robert bebía cerveza de un cuerno pulido y rugía órdenes a los dos jóvenes escuderos que intentaban sin éxito ponerle la armadura. Alteza, decía uno al borde de las lágrimas, se os ha quedado pequeña, no os cabe. Siguió intentando ajustarle el gorjal, pero se le cayó al suelo. Por los siete infiernos, maldijo Robert, ¿es que lo tengo que hacer todo yo? Malditos mequetrefes, recoge eso, no te quedes ahí mirando. Lancel, recógelo. El chico se precipitó a obedecer y solo en ese momento se dio cuenta el rey de su presencia. Mira qué par de alcornoques, Ned. Mi esposa insistió en que estos dos me sirvieran de escuderos y son peor que inútiles. Ni siquiera saben ponerme la armadura. Escuderos, ja, no son más que porqueros vestidos de seda. No es culpa de los chicos, dijo Ned al rey. Solo necesito echar un vistazo para comprender el problema. Estás demasiado gordo para tu armadura, Robert. Robert Baradeon bebió un largo trago de cerveza, tiró el cuerno vacío a un lado junto a las pieles con que se abrigaba por la noche y se secó la boca con el torso de la mano. ¿Gordo? ¡Gordo, eh! Dijo con voz sombría. ¿Te parece esa manera de hablar a tu rey? Dejó escapar una de sus carcajadas, repentina como una tormenta. ¡Ay, Ned! ¡Maldito seas! ¿Por qué tienes razón siempre? Los escuderos sonrieron nerviosos hasta que el rey se volvió hacia ellos. Vosotros, sí, los dos, ya habéis oído a la mano. El rey está demasiado gordo para esta armadura. Id a buscar a Seraron Santajar. Decidle que necesito que me la arreglen. Venga, ¿a qué esperáis? Los chicos tropezaron el uno con el otro en su afán por salir de la tienda. Robert consiguió mantener una expresión severa hasta que se perdieron de vista. Luego se dejó caer en una silla muerto de risa. Ser Barristan Selmy también se echó a reír. Hasta a Edad de Stark se le escapó una sonrisa. Pero los pensamientos sombríos volvieron a imponerse. Se había fijado en los dos escuderos, dos chicos atractivos, rubios y esbeltos. Uno era de la edad de Sansa y tenía largos rizos dorados. El otro tendría unos quince años, cabello color arena, la sombra de un bigote incipiente y los ojos verde esmeralda de la reina. Ay, daría cualquier cosa por ver la cara de Santajar, dijo Robert. Supongo que tendrá suficiente sentido común para mandarlos a buscar a otro. Deberíamos tenerlos corriendo todo el día. Esos chicos, inquirió Ned, ¿son de la familia Lannister? Robert asintió al tiempo que se secaba los ojos. Primos, hijos del hermano de Lord Tewin, uno de los muertos, o a lo mejor del que sigue vivo, ahora que lo dices. No me acuerdo, la familia de mi esposa es muy amplia, Ned. Y muy ambiciosa, pensó Ned. No tenía nada en contra de los dos escuderos, pero le preocupaba que Robert estuviera rodeado por los parientes de la reina de la mañana a la noche. Por lo visto, el hambre de títulos, cargos y honores de los Lannister no conocía límites. Se dice que anoche tuviste un pequeño altercado con la reina. Quería prohibirme que participara en el combate cuerpo a cuerpo. Del rostro de Robert había desaparecido todo asomo de alegría. Ahora la condenada debe de estar de morros en el castillo. Tu hermana jamás me habría avergonzado de esa manera. No conociste a Liana como yo, Robert, replicó Ned. Viste la belleza de la superficie, no el hierro que había debajo. Ella te habría dicho que no debías tomar parte. ¿Tú también? Preguntó el rey con el ceño fruncido. Estás amargado, Stark. Has vivido demasiado tiempo en el norte. La sangre se te ha helado, pero a mí todavía me corre por las venas. Se dio unos palmetazos en el pecho para demostrarlo. Eres el rey, le recordó Ned. Me siento en ese condenado trono de hierro cuando hace falta. ¿Significa eso que no tengo las mismas necesidades que el resto de los hombres? Un poco de vino de vez en cuando. Una chica que grita en la cama. Sentí ir un caballo entre las piernas. Por los siete infiernos, Ned, quiero golpear a alguien. Alteza, intervino Sir Barry St. Selmy, no está bien que el rey participe en el torneo. No sería una competición justa. ¿Quién os haría golpearos? Pues... Robert pareció sinceramente desconcertado. Cualquiera, claro, si puede, y el último que quede en pie... Serás tú, terminó Ned. Enseguida se dio cuenta de que Selmy había dado en el clavo. Los riesgos del combate cuerpo a cuerpo eran un aliciente más para Robert, pero aquello lo hería en su orgullo. Sir Barry St. Stan tiene razón, no hay un solo hombre en los siete reinos que se atreva a incurrir en tu ira haciéndote daño. ¿Insinúas que esos cobardes me dejarían ganar? El rey se puso en pie, tenía el rostro congestionado. No te quepa la menor duda, dijo Ned al tiempo que Sir Barry St. Selmy asentía en acuerdo silencioso. Durante un instante Robert fue incapaz de formular palabra, tal era la ira que lo invadía. Cruzó la tienda zancadas, se dio media vuelta, la cruzó de nuevo con el rostro atormentado. Cogió la coraza del suelo y se la tiró a Barry St. Selmy en un ataque de rabia muda. Selmy la esquivó. Vete de aquí, dijo al final el rey con voz gélida. Vete de aquí antes de que te mate. Sir Barry St. se marchó rápidamente. Ned estaba a punto de seguirlo cuando el rey lo llamó. No, Ned, tú quédate. Ned se volvió. Robert cogió el cuerno de nuevo, lo llenó de cerveza del barril que tenía en un rincón y se lo tendió. Bebe, añadió con tono brusco. No tengo sed. Bebe, tu rey te lo ordena. Ned cogió el cuerno y bebió. La cerveza era negra y espesa, tan fuerte que escocía en los ojos. Robert se sentó de nuevo. Maldito seas, Ned Stark, malditos seáis Jon Arryn y tú. Yo os quería los dos. ¿Por qué me hicisteis esto? Tú deberías haber sido el rey o Jon. Tú tenías más derechos, Alteza. Te he dicho que bebas, no que discutas. Tú me hiciste rey, así que al menos ten la cortesía de escucharme cuando hablo. Mírame bien, Ned, mira en qué me ha convertido la realeza. Dioses, estoy tan gordo que no quepo en la armadura. ¿Cómo he acabado así? Robert Bebe y calla, el rey está hablando. Te lo juro, jamás estuve tan vivo como cuando peleaba por este trono, ni tan muerto como ahora que lo tengo. Y en cuanto a Cersei, eso se lo debo a Jon Arryn. Después de que me arrebataran a Lyanna, yo no quería casarme, pero Jon dijo que el rey no necesitaba un heredero. Me dijo que Cersei y Lannister sería un partido excelente, que fraguaría una alianza con Lord Tywin si Besseris Targaryen intentaba recuperar el trono de su padre. El rey sacudió la cabeza. Yo adoraba a ese anciano, te lo juro, pero ahora creo que era más idiota que el chico Luna. Sí, Cersei es hermosa, sin duda, pero tan fría. Por la manera en que se guarda el coño, se diría que tiene entre las piernas todo el oro de roca Casterly. Oye, si no te vas a beber esa cerveza, dámela. Tomó el cuerno, lo vació de un trago, eructó y se limpió la boca con el dorso de la mano. Siento mucho lo de tu hija, Ned, de verdad, lo del lobo. Mi hijo mintió, apostaría lo que fuera. Mi hijo, tú a tus hijos los quieres, ¿verdad? Con toda mi alma, dijo Ned. Pues te voy a contar un secreto, Ned. Más de una vez he soñado con renunciar a la corona. Tomaría un barco que fuera a las ciudades libres, me llevaría solo la maza y el caballo y me pasaría el tiempo entre trifulcas y putas, para eso nací. El rey mercenario, los juglares me adorarían. ¿Sabes por qué no lo hago? Porque me imagino a Joffrey sentado en el trono y a Cersei a su lado, susurrándole al oído. Mi hijo, ¿cómo he podido engendrar un hijo así, Ned? No es más que un niño, dijo Ned con torpeza. No le gustaba el príncipe Joffrey, pero sentía el dolor en la voz de Robert. ¿Ya te has olvidado de lo indómito que eras tú a su edad? Si el chico fuera indómito, no me preocuparía, Ned, tú no lo conoces como yo. Suspiró y sacudió la cabeza. Bah, quizá tengas razón, Hon a veces se desesperaba conmigo, pero acabé por ser un buen rey. Robert miró a Ned y frunció el ceño al ver que seguía callado. ¿Tienes mi permiso para hablar y darme la razón? Alteza, empezó Ned con cautela. Venga, di que soy mejor rey que a Eris y asunto concluido, dijo Robert dándole una palmada en la espalda. Eres incapaz de mentir, ni por amor ni por honor, Ned Stark. Todavía soy joven y ahora que estás conmigo las cosas van a cambiar. Haremos que este reino sea tema de canciones y a los siete infiernos con los Lannister. Huele a panceta. ¿Quién crees que será el campeón? ¿Te has fijado en el hijo de Mace Tyrell? El caballero de las flores. De un hijo así cualquiera estaría orgulloso. En el último torneo hizo caer al Matarreyes sobre su dorado culo. Tendrías que haber visto la cara que puso Cersei. Me reí hasta que me dolió todo. Renly dice que tiene una hermana una doncella de catorce años bella como un amanecer. Desayunaron pan de centeno huevos de ganso hervidos y pescado frito con cebollas y panceta todo en una mesa montada sobre caballetes junto al río. La melancolía del rey se esfumó con las nieblas de la mañana y no pasó mucho tiempo antes de que comiendo una naranja empezara a rememorar una mañana en el nido de águilas cuando ambos eran niños. Había dado a John un barril de naranjas ¿te acuerdas? Solo que estaban podridas y la mía se la tiré a Dax y le dio en la nariz. ¿Te acuerdas de él? El escudero de Redford el que tenía la cara picada. Él me lanzó otra y antes de que John tuviera tiempo ni siquiera de tirarse un pedo las naranjas volaban por toda la sala principal. Dejó escapar una carcajada estrepitosa e incluso Ned sonrió recordando la escena. Pensó que aquel era el muchacho con el que había crecido. Aquel era el Robert Varadeon al que conocía, al que quería. Si conseguía demostrar que los Lannister eran los responsables del ataque a Bran que habían asesinado a John Arryn aquel hombre atendería a razones. Sería el fin de Cersei y también del Matarreyes y si Lord Tiwin osaba alzarse en Occidente Robert lo aplastaría como había aplastado a Raegar Targaryen en el Tridente. Lo veía todo muy claro. Aquel desayuno le supo mejor que nada de lo que había comido en mucho tiempo y después la sonrisa le afloró más a menudo y más fácilmente hasta que llegó el momento de que se reanudara el torneo. Ned se dirigió a la liza con el rey. Había prometido a Sansa que vería los últimos enfrentamientos con ella. La septa Mordane se encontraba enferma y su hija no quería perderse el final de las justas. Antes acompañó a Robert a su lugar y se dio cuenta de que Cersei Lannister había optado por no asistir. Aquello también le infundió esperanzas. Se abrió camino entre el gentío hasta donde estaba su hija y la encontró justo cuando los cuernos sonaban anunciando la primera justa. Sansa estaba tan absorta que apenas se advirtió su llegada. El primer jinete en presentarse fue Sandor Clegan. Llevaba una capa verde oliva sobre la armadura color gris ceniza. Era, junto con el yelmo en forma de cabeza de perro, su única concesión al adorno. Cien dragones de oro por el Matarrelles anunció en voz alta meñique al ver entrar a Jaime Lannister a lomos de un elegante corcel vallo. El caballo llevaba una manta de malla dorada y Jaime brillaba de la cabeza a los pies hasta su lanza era de madera dorada procedente de las islas del verano. Acepto gritó Lord Renly parece que esta mañana el perro tiene hambre. Hasta los perros hambrientos saben que no deben morder la mano que los alimenta replicó meñique con tono seco. Sandor Clegan se bajó el visor con un clan audible y ocupó su lugar. Ser Jaime lanzó un beso a alguna mujer que ocupaba un puesto entre el pueblo se bajó el visor con suavidad y se encaminó hacia la otra punta de la liza. Ambos aprestaron sus lanzas. Ned Stark habría dado cualquier cosa por verlos perder a los dos pero Sansa observaba la escena ansiosa con los ojos húmedos. La tribuna erigida a toda velocidad se estremeció cuando los caballos emprendieron el galope. El perro se inclinó hacia delante con la lanza firme pero Jaime se inclinó a un lado con destreza un instante antes del impacto. La punta del arma de Clegan chocó inofensiva contra el escudo dorado con el emblema del león mientras que la del matarreyes acertaba en perpendicular. La madera se astilló y el perro tuvo que luchar para no caerse. Sansa contuvo el aliento. La multitud gritó Ya estoy haciendo planes para gastar tu dinero gritó meñique a Lord Renly El perro consiguió mantenerse sobre la silla a duras penas tiró de las riendas del caballo lo obligó a dar media vuelta y se dirigió hacia su punto de arranque para el segundo pase. Jaime Lannister tiró la lanza rota y cogió una nueva mientras bromeaba con su escudero. El perro emprendió de nuevo el galope Lannister hizo lo propio en esta ocasión cuando Jaime se inclinó en la silla Sandor Clegan se inclinó también. Las dos lanzas saltaron en mil pedazos y cuando las astillas cayeron al suelo había un caballo bayo sin jinete y ser Jaime Lannister dorado y magullado rodaba por tierra. Sabía que el perro iba a ganar dijo Sansa. Si sabes quién va a vencer en el segundo enfrentamiento le gritó meñique que la había oído dímelo pronto o Lord Renly me desplumará. Ned sonrió Lástima que el gnomo no esté con nosotros añadió Lord Renly yo habría ganado el doble. Jaime Lannister volvía a estar de pie pero el recargado casco de león se le había abollado en la caída y no se lo podía quitar. El pueblo lo abucheaba y lo señalaba las damas y los caballeros intentaban disimular las risitas sin conseguirlo y por encima de cualquier otro ruido Ned oía las carcajadas del rey Robert. Por último tuvieron que llevarse al león de Lannister a la forja de un herrero ciego y dando tumbos. Para entonces Ser Gregor Clegan ya había ocupado su puesto en la liza. Era enorme Eddard Stark no había visto en su vida a nadie tan gigantesco. Robert Baradeon y sus hermanos eran hombres corpulentos al igual que el perro y en Invernalia el mozo de cuadras retrasado Odor los dejaba pequeños a todos. Pero el caballero al que apodaban la montaña que cabalga era aún más grande que Odor. Apenas le faltaba un palmo para medir dos metros y medio tenía hombros gigantescos y brazos gruesos como troncos de árboles. Su corcel apenas si parecía un pony entre las enormes piernas embutidas en la armadura y la lanza que llevaba era en sus manos apenas el palo de una escoba. A diferencia de su hermano Ser Gregor no vivía en la corte. Era un hombre solitario que rara vez salía de sus tierras a no ser para una guerra o para un torneo. Había estado al lado del Lord Tewin cuando cayó desembarco del rey. Entonces era un caballero recién nombrado apenas tenía diecisiete años pero ya resultaba inconfundible por su tamaño y por su ferocidad implacable. Según se rumoreaba había sido el propio Gregor el que estampó contra una pared el cráneo del príncipe bebé a Aegon Targaryen y después había violado a la madre la princesa Dorniana Elia antes de pasarla por la espada. Eran cosas que no se decían en presencia de Gregor. Ned no recordó haber cambiado dos palabras con él aunque Gregor había estado en su bando durante la rebelión de Ballon Greyjoy no era más que un caballero entre miles. Lo observó con cierta inquietud. Ned no prestaba atención a las habladurías pero lo que se comentaba acerca de ser Gregor era abominable. Estaba a punto de contraer matrimonio por tercera vez y se decían cosas terribles acerca del destino de sus dos primeras esposas. Según los rumores su fortaleza era un lugar sombrío donde los criados desaparecían sin dejar rastro y ni los perros osaban entrar en las salas. Y había habido una hermana que murió joven en extrañas circunstancias y el fuego había desfigurado a su hermano y su padre había muerto en un accidente de caza. Gregor había heredado la fortaleza, el oro y las propiedades de la familia. Su hermano pequeño, Sandor, salió de allí el mismo día en que entró en posesión de todo y puso su espada al servicio de los Lannister. Se decía que no había regresado a su hogar ni siquiera de visita. Cuando hizo su aparición el caballero de las flores, un murmullo recorrió la multitud y Ned oyó al susurro fervoroso de Sansa. ¿Es tan guapo? Serlor Astirel era esbelto como un junco, vestía una armadura de plata increíble, tan pulida que su brillo cegaba, con filigranas de enredaderas negras y diminutos no me olvides azules. El pueblo se dio cuenta al mismo tiempo que Ned de que el azul de las flores provenía de cientos de zafiros. Una exclamación de asombro escapó de miles de gargantas. El muchacho llevaba en los hombros una capa muy pesada, tejida de verdaderos no me olvides, miles de ellos cosidos a una capa de lana. Su montura era una preciosa yegua gris, tan esbelta como el jinete, la imagen viva de la velocidad. El gigantesco semental de Ser Gregor relinchó en cuanto le llegó su olor. El muchacho de alto jardín hizo un movimiento con las piernas y su yegua empezó a caminar de lado, ágil como una bailarina. Sansa se le agarró del brazo. Padre, no permitas que Ser Gregor le haga daño, dijo. Ned se fijó en que Sansa llevaba la rosa que Ser Loras le había entregado el día anterior, Jory también le había contado aquello. Lo que llevan son lanzas de torneo, tranquilizó a su hija. Las fabrican para que se rompan en cuanto chocan, así nadie resulta herido. Pero recordó al muchachito muerto en el carro con su capa ribeteada de lunas y las palabras se le marchitaron en la garganta. A Ser Gregor le costaba controlar a su caballo. El semental relinchaba, piafaba y sacudía la cabeza. La montaña lo golpeó cruelmente con la bota de la armadura. El caballo se encabritó y estuvo a punto de derribarlo. El caballero de las flores saludó al rey, cabalgó hasta el extremo más lejano de la liza y aprestó su lanza. Ser Gregor consiguió llevar a su caballo hasta su línea de salida peleándose con las riendas. Y de pronto todo comenzó. El semental de la montaña emprendió el galope, un galope enloquecido mientras que la yegua cargaba con la suavidad de la seda. Ser Gregor alzó al escudo y aprestó la lanza sin dejar de pelear con su discola montura tratando de que avanzara en línea recta. Y, de pronto, Loras Tyrell estaba encima de él con la punta de su lanza en el lugar preciso y al instante siguiente la montaña caía. Era tan enorme que su caballo cayó también en una maraña de acero y carne. Ned oyó aplausos, vítores, silbidos, gritos de asombro, murmullos emocionados y, por encima de todo, la risa ronca y áspera del perro. El caballero de las flores tiró de las riendas en el extremo de la liza. Su lanza no estaba ni astillada. Los zafiros brillaron al sol cuando se levantó el visor y sonrió. La multitud estaba loca por él. En medio del campo, Ser Gregor Clegan consiguió ponerse en pie hecho una furia. Se arrancó el dielmo y lo estrelló contra el suelo. Su rostro era una máscara de rabia y el pelo le caía sobre los ojos. ¡Mi espada! gritó al escudero. El muchacho se la llevó corriendo. El semental ya se había puesto en pie. Gregor Clegan mató al caballo de un mandoble tan feroz que casi seccionó el cuello del animal. En menos de un instante las aclamaciones se convirtieron en gritos de horror. El semental cayó de rodillas y trató de relinchar. Para entonces Gregor se dirigía ya hacia la zona de la liza donde estaba Serloras Tyrell con la espada ensangrentada en la mano. ¡Detenedlo! gritó Ned. Pero sus palabras se perdieron en el rugido de la multitud. Todos gritaban y Sansa estaba llorando. Todo sucedió muy deprisa. El caballero de las flores pedía gritos su espada. Ser Gregor derribó de un golpe a su escudero y agarró las riendas de la yegua. El animal olió la sangre y se encabritó. Loras Tyrell consiguió a duras penas mantenerse sobre la silla. Ser Gregor blandió la espada y asestó un golpe salvaje con ambas manos que acertó al muchacho en el pecho y lo derribó. El corcel huyó y Ser Loras quedó tendido sobre la tierra. Gregor alzó la espada para asestar el golpe definitivo. Déjalo en paz dijo una voz ronca al tiempo que una mano de hierro lo apartaba del muchacho. La montaña se giró mudo de rabia blandiendo la espada larga en un arco mortífero en el que había puesto su asombrosa fuerza pero el perro detuvo el golpe y se lo devolvió y los dos hermanos pelearon durante lo que pareció una eternidad mientras los criados ponían a salvo al aturdido Loras Tyrell. Por tres veces vio Ned a Ser Gregor lanzar golpes brutales contra el yelmo de cabeza de perro y en cambio Sandor no dirigió ni un solo ataque contra la cabeza desprotegida de su hermano. La voz del rey puso fin a aquello la voz del rey y veinte espadas Jon Arryn les había dicho que un buen comandante debía tener buena voz en el campo de batalla y Robert había comprobado en el tridente cuán cierto era aquello. ¡Que cese esta locura! rugió ¡Lo ordena vuestro rey! El perro se dejó caer sobre una rodilla la espada de Ser Gregor hendió el aire pero por fin pareció recuperar el sentido común dejó caer la espada y miró a Robert rodeado por su guardia real y por otra docena de caballeros y soldados sin decir palabras se dio media vuelta y se alejó a zancadas apartando de un empujón a Barristan Selmy ¡Dejad que se marche! dijo Robert y tan deprisa como había comenzado todo terminó ¿Ahora el perro es el campeón? preguntó Sansa a Ned No respondió él tiene que haber una última justa entre el perro y el caballero de las flores pero Sansa estaba en lo cierto momentos más tarde Ser Loras Tyrell volvió a la liza vestía un sencillo jubón de lino y se dirigió hacia Sandor Clegan Os debo la vida sois el vencedor Ser No soy ningún ser replicó el perro pero aceptó la victoria y la bolsa del campeón y quizá por primera vez en su vida las aclamaciones del pueblo que le aplaudió mientras salía de la liza para dirigirse hacia su tienda Ned y Sansa se encaminaron hacia el prado de tiro con arco y Meñique Lord Renly y algunos hombres más les dieron alcance Tyrell sabía que su yegua estaba en celo iba diciendo Meñique Estoy seguro de que el chico lo tenía todo planeado Gregor siempre monta sementales grandes y temperamentales con más ardor que sentido común Por lo visto le parecía una idea muy graciosa no hacía ser Barristan Selmy En los trucos no hay honor dijo el anciano rígido No habrá honor pero sí veinte mil piezas de oro sonrió Lord Renly Aquella tarde un muchacho llamado Angui un plebeyo desconocido procedente de las marcas de Dorn ganó la competición de tiro con arco a ser Balon Suan y a Alabar Shaw a cien pasos cuando el resto de los arqueros ya habían quedado eliminados en distancias más cortas Ned envió a Alin en su busca para ofrecerle un puesto en la guardia de la mano pero el chico estaba ebrio de vino victoria y riquezas jamás soñadas y lo rechazó El combate cuerpo a cuerpo duró tres horas tomaron parte casi cuarenta hombres jinetes libres caballeros sin tierras escuderos deseosos de labrarse una reputación lucharon con armas embotadas en un caos de lodo y sangre formaban pequeños ejércitos que peleaban juntos y luego se dividían a medida que se formaban y rompían alianzas hasta que solo quedó un hombre en pie el vencedor fue el sacerdote rojo Toros de Mir un demente que se afeitaba la cabeza y luchaba con una espada llameante no era la primera vez que vencía esta clase de combate la espada llameante asustaba a los caballos de los demás jinetes y a Toros no lo asustaba nada el resultado final fueron tres miembros rotos una clavícula destrozada una docena de dedos aplastados dos caballos que hubo que rematar e incontables cortes esguinces y magulladuras Ned daba gracias a los dioses porque el rey no hubiera participado aquella noche durante el festín Eddard Stark se atrevió a albergar más esperanzas que en mucho tiempo Robert estaba de un humor inmejorable los Lannisters se habían esfumado y hasta sus hijas se comportaban bien Llori había llevado a Arya para que tomara parte en la celebración y Sansa habló a su hermana con amabilidad el torneo ha sido magnífico suspiró deberías haberlo visto ¿cómo va tu danza? estoy toda llena de cardenales informó Arya alegremente al tiempo que le enseñaba con orgullo una enorme magulladura violacia que tenía en la pierna debes de bailar fatal señaló Sansa dubitativa más tarde cuando Sansa se fue a escuchar a un grupo de trovadores que interpretaban la compleja serie de baladas entrelazadas denominada danza de los dragones Ned quiso ver él mismo la magulladura espero que Forel no te presione demasiado Arya se mantuvo en equilibrio sobre una pierna cada vez se le daba mejor Sirio dice que cada herida es una lección y que cada lección te lleva un paso más allá Ned frunció el ceño la reputación de Sirio Forel era excelente y su extravagante estilo bravo oceano era perfecto para la estilizada espada de Arya pero aún así hacía pocos días la niña había vagado por el torreón con los ojos vendados por una tira de seda negra le explicó que Sirio le estaba enseñando a ver con los oídos con la nariz y con la piel y antes de eso la había tenido haciendo volteretas adelante y atrás ¿seguro que quieres seguir con esto Arya? mañana vamos a cazar gatos contestó ella después de asentir gatos suspiró Ned creo que cometí un error al contratar al bravo o si si quieres le diré a Yori que se encargue de enseñarte o también puedo hablar con Sir Barrestan de jovenera el mejor espadachín de los siete reinos no replicó Arya quiero aprender con Sirio Ned le acarició el pelo cualquier maestro de armas pasable podría enseñar a Arya a lanzar y detener estocadas sin tanta tontería con vendas volteretas laterales y saltos sobre una pierna pero conocía demasiado bien a su hija pequeña sabía que no valía la pena discutir cuando proyectaba hacia afuera aquella mandíbula testaruda como quieras dijo sin duda no tardaría en cansarse de aquello pero ten cuidado eh te lo prometo le aseguró la niña con solemnidad al tiempo que saltaba de la pierna derecha a la izquierda con un movimiento fluido mucho más tarde una vez hubo llevado a sus hijas de vuelta a la ciudad y las hubo dejado en sus respectivos dormitorios a Sansa con sus sueños y a Aria con sus magulladuras Ned subió por las escaleras que llevaban a sus habitaciones en la cima de la torre de la mano aquel día había hecho calor y el ambiente de la estancia era denso y olía cerrado Ned se dirigió hacia la ventana y abrió los pesados postigos para que entrara el aire fresco de la noche echó un vistazo al otro lado del patio y advirtió la luz dililante de una vela en la ventana de Meñique la medianoche había quedado ya muy atrás abajo junto al río la jarana apenas empezaba a decaer sacó la daga y la examinó el arma de Meñique que Tyrion Lannister había ganado en una apuesta de torneo enviada para asesinar a Bran mientras estaba inconsciente ¿por qué? ¿para qué querría el enano matar a Bran? ¿para qué querría nadie matar a Bran? La daga la caída de Bran todo tenía alguna relación con la muerte de Hon Arryn lo presentía pero las circunstancias de la muerte de Hon seguían siendo tan oscuras como al principio Lord Stannis no había regresado a Desembarco del Rey para el torneo Lisa Arryn protegía su silencio tras los altos muros del Nido de Águilas el escudero había muerto y Jory seguía investigando por los prostíbulos no tenía nada solo al bastardo de Robert porque a Ned no le cabía duda de que el osco aprendiz del armero era el bastardo del Rey llevaba los rasgos de los Varadeon grabados en el rostro en la mandíbula en los ojos en aquella mata de cabello negro Renly era demasiado joven para ver engendrado a un chico de su edad y Stannis demasiado frío y orgulloso Henry era hijo de Robert pero aun sabiendo aquello ¿qué había descubierto? el rey tenía más hijos bastardos repartidos por los siete reinos había reconocido abiertamente a uno un niño de la edad de Bran cuya madre era de alta cuna el chico estaba como pupilo en bastión de tormentas al cargo del gobernador de la fortaleza del Lord Renly recordó la primera vez que Robert había sido padre cuando él mismo era casi un chiquillo en el valle tuvo una hija una hija preciosa y el joven señor de bastión de tormentas se encargó de su manutención la visitaba diario incluso mucho después de perder todo interés por la madre a menudo arrastraba Ned con él tanto si quería como si no aquella niña tendría ya 17 o 18 años sería mayor que Robert cuando la engendró el concepto se le hizo muy extraño a Cersei no le debían de hacer gracia los vaivenes de su señor esposo pero al fin y al cabo no tenía importancia si el rey engendraba a un bastardo o a un centenar la ley y el uso reconocían pocos derechos a los hijos ilegítimos Henry la chica del valle el muchachito de bastión de tormentas ninguno de ellos representaba una amenaza para los hijos legítimos de Robert unos golpecitos en la puerta interrumpieron sus cavilaciones aquí hay un hombre que quiere veros mi señor dijo la voz de Harwin se niega a dar su nombre que pase dijo Ned intrigado el visitante era un hombre recio con botas agritadas llenas de barro una pesada túnica marrón de tejido vasto una capucha que le ocultaba el rostro y las manos ocultas en las mangas amplias ¿quién eres? quiso saber Ned un amigo replicó el encapuchado en voz baja extraña tenemos que hablar a solas Lord Stark puedes marcharte Harwin dijo Ned la curiosidad pudo más que la cautela cuando estuvieron a solas en la habitación con todas las puertas cerradas el visitante se bajó la capucha Lord Varys exclamó Ned atónito Lord Stark respondió Varys con toda cortesía al tiempo que se sentaba ¿puedo pediros algo de beber? Ned llenó dos copas con vino veraniego y tendió una a Varys aunque hubiera pasado a medio metro de voz no os habría reconocido dijo incrédulo jamás había visto al eunuco vestir otra cosa que no fueran sedas terciopelos y los más ricos damascos ya que el hombre no olía a lilas sino a sudor es lo que deseaba con toda mi alma replicó Varys no nos ayudaría en absoluto que ciertas personas supieran que hemos tenido esta conversación en privado la reina os vigila de cerca este vino es excelente muchas gracias ¿cómo habéis pasado desapercibido para el resto de mis guardias? preguntó Ned Porter y Kain estaban apostados en el exterior de la torre y Alin en las escaleras la fortaleza roja tiene caminos que solo conocen los fantasmas y las arañas Varys sonrió en gesto de disculpa no os entretendré mucho tiempo mi señor hay algunas cosas de las que debéis estar informado sois la mano del rey y el rey es un idiota el tono empalagoso del eunuco se había esfumado su voz era en aquel momento afilada como un látigo sí es vuestro amigo lo sé pero sigue siendo un idiota y un idiota muerto a menos que vos lo salvéis hoy ha faltado poco querían matarlo durante el combate cuerpo a cuerpo ¿quién? consiguió preguntar Ned que durante un momento se había quedado mudo de la sorpresa si de verdad necesitáis respuesta a esa pregunta sois tan idiota como Robert y yo estoy en el bando que no debo Varys bebió un sorbo de vino los Lannister dijo Ned la reina no no me lo puedo creer ni siquiera de Cersei le pidió que no luchara le prohibió que luchara y eso delante de su hermano sus caballeros y la mitad de la corte decidme con sinceridad si os ocurre mejor manera de obligar al rey Robert a participar en el torneo Ned sintió náuseas el eunuco tenía razón si uno quería que Robert Varadeon hiciera algo bastaba con decirle que no podía que no debía pero aunque hubiera participado ¿quién se habría atrevido a matar al rey? Había 40 jinetes contestó Varys encogiéndose de hombros los Lannister tienen muchos amigos en medio del caos con los caballos relinchando tantos huesos rotos toros de mir con esa espada absurda que lleva siempre ¿quién podría decir que el golpe que mató a su alteza fue intencionado? Se volvió a llenar la copa Cuando todo terminara el asesino estaría transido de dolor casi me parece oír sus sollozos qué tristeza pero no me cabe duda de que la compasiva viuda se apiadaría del pobre desdichado lo ayudaría a ponerse en pie y besaría su frente en gesto de perdón el buen rey Joffrey no tendría más remedio que indultarlo el eunuco se pasó un dedo por la mejilla o quizá Cersei permitiría que Serilin le cortara la cabeza un riesgo menos para los Lannister aunque sería una sorpresa muy poco grata para su amiguito Conocíais todo este plan y no hicisteis nada Ned estaba irado Yo controlo rumores no guerreros Podríais haber acudido antes a mí Ah sí desde luego y vos habríais ido a hablar con el rey ¿verdad? Y cuando Robert supiera del peligro que corría ¿qué creéis que habría hecho? Los habría enviado a todos al infierno y habría participado para demostrar que no tenía miedo dijo Ned después de meditar un instante Varys extendió las manos Tengo que confesaros algo más Lord Eddard Sentía curiosidad por saber qué ibais a hacer vos ¿Por qué no acudisteis a mí y me preguntáis? Y os diré la verdad porque no confiaba en vos mi señor ¿Qué no confiabais en mí? El asombro de Ned fue genuino En la fortaleza roja hay dos tipos de personas Lord Eddard dijo Varys las que son leales al reino y las que no sienten lealtad más que hacia ellas mismas Hasta esta mañana no tenía manera de saber a qué grupo pertenecíais así que aguardé y ahora estoy seguro Sonrió con una sonrisa regordeta y tensa a la vez y por un momento su rostro público y su rostro privado fueron el mismo Empieza a comprender por qué la reina os tiene tanto miedo desde luego que sí A vos es al que debería temer No yo soy lo que soy el rey me utiliza pero se avergüenza de ello nuestro Robert es muy resuelto y viril y a los hombres como él no les gustan las serpientes las arañas ni los eunucos Si un día Cersei le susurra al oído mata a ese hombre Eileen Payne me cortará la cabeza antes de que tenga tiempo de pestañear ¿Y quién llorará por el pobre Varys? Ni en el norte ni en el sur se componen canciones en honor a las arañas Extendí una mano blanda y rozó el hombro de Ned En cambio a vos Lord Stark creó No estoy seguro de que jamás os mandaría matar ni siquiera por su reina y en eso pueda residir nuestra salvación Aquello era ya demasiado Por un momento Eddard Stark deseó con todas sus fuerzas volver a Invernalia a la limpia simplicidad del norte donde los enemigos eran el invierno y los salvajes de más allá del muro Pero Robert debe de tener más amigos leales protestó Sus hermanos su esposa terminó Varys con una sonrisa como una navaja Sus hermanos detestan a los Lannister de eso no cabe duda pero odiar a la reina y amar al rey son dos cosas muy diferentes ¿verdad? Ser Barristan ama su honor el gran maestro Pizel ama su cargo y Meñique ama a Meñique La Guardia Real Un escudo de papel replicó el eunuco Por lo que más queráis Lord Stark intentad no poner esa cara de sorpresa El propio Jaime Lannister es un hermano juramentado de las espadas blancas y ya sabemos todos que valen sus juramentos Los días en que la capa blanca la llevaban hombres como Rian Redwine y el príncipe Aemon el caballero dragón solo perviven en las canciones De los siete que componen ahora la guardia el único que es de auténtico acero es Ser Barristan Selmy y no olvidemos que es viejo Ser Boros y Ser Merin pertenecen a la reina en cuerpo y alma y sobre los demás tengo serias sospechas No mi señor si se desenfundan las espadas vos seréis el único amigo verdadero de Robert Baradeon Hay que informar a Robert dijo Ned Si lo que decís es verdad aunque solo sea en parte hay que informar a Robert enseguida ¿Y qué pruebas le vamos a presentar? ¿Mi palabra contra la de ellos? ¿Mis pajaritos contra la reina y el matarreyes? ¿Contra sus hermanos y su consejo? ¿Contra los guardianes de Oriente y de Occidente? ¿Contra todo el poder de Roca Casterly? Por favor llamad directamente a Serilin así ahorraremos tiempo sé a dónde lleva ese camino Pero si estáis en lo cierto intentarán matarlo de nuevo Desde luego asintió Varys y me temo que más temprano que tarde los estáis poniendo muy nerviosos Lord Eddard pero mis pajaritos estarán atentos y quizá vos y yo juntos podamos anticiparnos a sus golpes se levantó y se echó la capucha sobre la cara Gracias por el vino volveremos a hablar la próxima vez que me veáis en el consejo intentad tratarme con vuestro desdén habitual no creo que os cueste demasiado Ya estaba junto a la puerta cuando Ned lo llamó Varys el eunuco se volvió ¿Cómo murió John Arryn? Me preguntaba cuánto tardaríais en llegar a eso Decídmelo Lo llaman lágrimas de Liz Es una sustancia muy rara y costosa transparente y dulce como el agua no deja rastro Mil veces supliqué a Lord Arryn que tuviera un catador se lo rogué en esta misma estancia pero no me hizo caso me dijo que esa idea nunca se le pasaría por la cabeza a un hombre de verdad a un hombre completo ¿Quién le suministró el veneno? Ned tenía que saber el resto Algún amigo querido alguien que a menudo compartía con él el pan y el vino no me cabe duda pero ¿cuál? Había tantos Lord Arryn era un hombre bondadoso y confiado El eunuco suspiró Había un muchacho le debía a John Arryn todo lo que tenía todo lo que era pero cuando la viuda huyó al nido de águilas junto con todo su séquito él se quedó en desembarco del rey y prosperó Siempre me alegro de ver que los jóvenes prosperan en la vida Su voz volvía a ser un látigo cada palabra un golpe Debía de ser una figura galante en el torneo ¿verdad? Con la armadura nueva la capa ribeteada de lunas Lástima que muriera tan joven y de manera tan inoportuna antes de que pudierais hablar con él El escudero dijo Ned Sentía como si a él también lo hubieran envenenado Ser Hugh Engranajes dentro de engranajes dentro de engranajes El corazón le latía a toda velocidad Pero ¿Por qué? ¿Por qué en estos momentos? John Arryn fue la mano del rey durante catorce años ¿Qué hacía ahora para que lo mataran? Preguntas replicó Varys al tiempo que salía por la puerta